Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo bailando, todo gozando Con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo brincando, todo saltando Porque Monarca va a comenzar Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo bailando, todo gozando Con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo brincando, todo saltando Porque Monarca va a comenzar Y muévete chiquita Y esto va para los torres ¿Cómo suenan los tambores? ¡Uy no más! Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo bailando, todo gozando Con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia de Troyer para bailar Todo brincando, todo saltando Porque Monarca va a comenzar Y baila en el patrón que se acaba 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 Y baila en el patrón que se acaba